hola bienvenida soy Toti Crochet y en este tutorial cortito te voy a enseñar cómo realizar un anillo mágico de 12 varetas para el inicio de nuestros trabajos aquí vamos a comenzar haciendo el anillo mágico 4 dedos el hilo hacia abajo doblo estos dos dedos hacia adentro sobre estos dos dedos realizó una lazada y aquí con el gancho hacia abajo traigo hacia adentro y aquí vamos a hacer el ganchito para iniciar ya nuestro trabajo aquí ya tenemos el anillo mágico que te lo mostré en otros tutoriales más detalladamente vamos a tejer en punto vareta o punto alto entonces vamos a tomar una lazada y dentro de este aro mágico tomando los dos siempre los dos hilos vamos a hacer 12 varetas entonces introduzco sabemos que las varetas son en dos tiempos o o sea que saco dos y saco dos aquí tengo una 2 3 4 5 6 5 8 9 10 11 11 y 12 aquí ya tengo las 12 varetas necesarias para hacer mi anillo mágico entonces lo que voy a hacer ahora es presionar las varetas y comenzar a tirar para cerrar el anillo mágico vamos a cerrar 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 bien fuerte aquí ya se cerró y lo que voy a hacer ahora es buscar la primer vareta que hice tomar cerrar la cadena por completo las dos partes y voy a hacer un punto pasado saco y saco en un solo tiempo saco los dos y aquí ya quedó formado lo que es nuestro círculo de anillo mágico de 12 varetas para darle inicio a nuestros trabajos te espero en los próximos vídeos no olvides suscribirte al canal de tejiendo contos y crochet chau nos vemos chau 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 Gracias.